Hola Mar, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, aquí apoyando el talento nuevo Oye Mar, pues, ¿cómo te sientes ya? Igual que platicamos con Andrés que ya viene el segundo sencillo El primero más de dos millones, todo un éxito ¿Cómo vas con Laura? Muy feliz, imagínate, se me alinaron los astros con todo lo que está pasando Esos carteles de Laura, no sé quién será el pobre señor Que a Laura no le contestan, pero me está funcionando Porque la gente está hablando de la tal Laura Y bueno, Laura no está, sale el 12 de octubre ya Mar, me gustaría preguntarte, el día de la final nos regalaste un saludo para el medio Fue un saludo y la gente se volvió loca, así Lo compartió, mucho amor ¿Cómo te sientes de tanto amor? Feliz, la verdad que yo nunca esperé recibir tanto apoyo Yo vine intentando de la música, en la música hace mucho, mucho tiempo Pero siento que la academia fue eso que propulsó a que ya la gente me conozca personalmente Y siento que parte de eso es el cariño que me, aquí no se dice cogieron, verdad El cariño que me cogieron, pero yo sé que aquí suena feo Pero sí, como que algunas personas se sintieron identificadas con el mensaje que yo quería dar Y la verdad que eso me emociona mucho Que más allá de la música hemos podido crear esta familia tan linda para compartir el arte Oye Mari, ¿cómo es la marca que entró a la academia y cómo es la marca que sale de la academia? La marca que entró a la academia estaba llena de sueños Era muy insegura y bueno, ahora estoy llena de seguridad en mí misma Y sé que los sueños se cumplen con trabajo duro Y hablando de colaboraciones, a lo mejor es muy pronto Pero ¿te gustaría hacer algunas colaboraciones o tienes ya planeada? Claro que sí, puede ser con artistas ecuatorianos que yo admiro mucho Por ahí tengo algunos que la verdad me encantaría colaborar con ellos Me encantaría poder hacer algo con Pati Cantú Ya que compartimos esta canción, déjame ir Tal vez cantarla juntas en algún evento Pero sí, la verdad, o con algún grupo O algunas chicas que también sean medio rockeras Siento que sería una dupla chévere Mari, chiquete, la semana pasada entrevisté a Santiago Y cuando subimos la nota Me llamó la atención que había personas que decían que ustedes estaban peleados ¿Esto es verdad? Estamos un poco alejados, todos estamos peleados Pero le mando muchos besos y le deseo lo mejor Hoy se va a presentar con Ana Bárbara Así que le mando saludos Y bueno, y si con alguno de tus compañeros Pudieras hacer alguna colaboración de los de la Academia ¿Quién sería y por qué? Me encantaría grabar Auxilio Que fue la canción que escribimos junto a Nelson y Andrés Oye, esa amistad con Nelson está padrísima Porque aparte se ve la química, la compenetración como amigo Pues sí, yo creo que haríamos un buen trío ahí Y creo que para una canción hacer como que un featuring de ex académicos sería chévere porque tenemos un público similar Y finalmente me gustaría preguntarte ¿Cómo lidias con la fama amar? ¿Cómo le haces para que no se te suba y mantenerte tan simpática, tan sencilla? Ah, no, hay que ver todo desde afuera Porque así como las cosas suben y como está toda la euforia del momento, todo eso baja Y sobre todo en un reality, yo ya lo sé porque ya estuve en otro Y bueno, no hay que dejar que pienses que eres lo mejor del mundo Porque aquí en dos meses todo puede pasar Entonces tú tienes que mantenerte firme, tienes que mantener tu esencia y quién eres Porque eso es parte de lo que te llevó de arriba Entonces para mantenerte tienes que ser siempre fiel a lo que tú eres Y ahora sí, para terminar, ¿sería mucho pedirte que nos regalaras un pedacito de Laura Noestado? Claro que sí Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta No lo sé, yo sola no me basto Quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Y por eso estás de donde estás Muchas gracias, Mari, todo el éxito Muchas gracias, le mando un beso